Listo chicos, tengan ustedes muy buenas tardes, esperando que hayan tenido pues un buen fin de semana también, en compañía de su familia, han compartido y obviamente siguiendo pues estos protocolos de limpieza, muy bien, listo, vamos a desactivar el micrófono, ya todavía, yo te voy a indicar en qué momento vamos a activar el micrófono y obviamente, y obviamente también hay reglas para poder seguir en el momento de nuestra exposición, ¿ok? Joseph, desactiva tu micrófono. Joseph, desactiva tu micrófono. Joseph, desactiva tu micrófono. ¿Me escuchas, Joseph? Desactiva tu micrófono, por favor. ¡Ah, sí, sí! Gracias, muy bien, listo. Ahora sí, escuchando. Bien, listo. Hola, ingresamos y en silencio desactivamos nuestro micrófono, ¿ya? Hola, profe. Hola, ¿qué tal, cómo están? Muy bien, no sé si todos están ingresando bien por el PADMOS, ojalá que sí. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Todos están por el PADMOS, creo, ¿no? ¿Hay alguien que no puede ingresar? Hola, profe. ¿Qué tal? Mira, mis audífonos, pero sin ninguna causa. Si no se me pone para la compu, solamente son audífonos. Me los regalé, Leal. Ah, ya, qué bueno, qué bueno. Muy bien. Pero hay que, de todas maneras, mantener el silencio del micrófono, ¿ya? Bien, para no interrumpir también a los que estamos haciendo la clase y obviamente a los que estamos exponiendo, ¿ya? Muy bien, para que estar todo en silencio. Muy bien, hay unas preguntas también en el PADMOS que luego vamos a ir respondiendo de acuerdo a cómo vamos a ver la exposición de hoy día, ¿ya? Muy bien. Desactiva tu micrófono, por favor. Muy bien. Gracias, muy bien. Para estar así todos en silencio, ¿ok? Vamos entonces ahora a empezar y a pasar lista, ¿ya? Tercer grado de primaria. Muy bien. Estamos 15 de junio. 2020. Muy bien. Listo, empezamos. A ver, Gabriela. Presente. Muy bien. Josep. Lo siento, profesor. Muy bien. Desactivo. Ahora sí tu micrófono, ¿ya? Gracias. Ari. Ari. ¿No está, Ari? Presente. Presente. Muy bien, gracias. Enzo. Presente, profesor. Muy bien. Sofía. Presente, profesor. Muy bien. Daniel. Presente. Muy bien. Ya se ha sido por acá. ¿Yacel. Presente, profesor. Muy bien. Matías. Presente. Muy bien. Sofía, ya está. Oleg. Presente, profe. Muy bien, gracias. Teacher. Muy bien. Isaías. Presente, profe. Muy bien. Y Nataniel. Profe, no soy Nataniel. Cristin. Present. Present. Present teacher. Muy bien. Pero hay que cambiar también el nombre, pues. Se puede cambiar con... Le das clic derecho a tu nombre, y ahí sale una nueva ventanita y vas a la opción renombrar y ahí puedes poner el nombre. Profe. ¿Ya está? Muy bien. Listo. Ya está. A ver, chicos. Ya les pasé lista a las personas que están presentes el día de hoy. ¿Ya? Son solamente dos de participantes conmigo. A ver. Sí, dime. ¿Dime? Nada, ¿no? Bien. Listo. Chicos, vamos a empezar con la clase de hoy día, que más que una clase es para escucharlos a ustedes la exposición que había quedado pendiente. ¿Verdad? Muy bien. Nosotros hemos hecho una composición también el día... Bueno, la semana pasada. Y esa exposición hay que trabajarlo y hay que hacerlo también y sobre todo escucharlos. Acerca de mi mascota favorita. ¿Correcto? La semana pasada ustedes hicieron una composición muy bonita en castellano. Lo tradujeron en inglés y me lo mencionaron un momento. ¿Verdad? Hoy día quiero ya escucharlos después de haber practicado toda la semana y quiero escucharlos también cómo vamos pronunciando también nuestras palabras en inglés. ¿Ok? Así es que vamos a empezar. ¿Ok? Listo. Muy bien. Vamos a ir en ese orden. Ya escuchen bien. Primero Gabriela, luego Josep, Ari, Enzo, Sofía, Daniel, Yacel, Matías, Oleg, Isaías y Cristin. ¿Ok? En ese orden. ¿Ya? Así es que ya vamos a ir listándonos para poder empezar entonces con la exposición de hoy día. Chicos, por favor, no desactiven su micrófono. ¿Ya? Perdón. Mantengan su micrófono desactivado. ¿Ya? No activen su micrófono. Mantengan el micrófono así desactivado. ¿Ya? Y si en caso tu compañero o tu compañera está exponiendo y se le pone lento el internet, no quiero que tú me digas y adquieres tu micrófono para decir ¡Está lento! ¡No se escucha! No quiero que hagan eso. ¿Ok? Yo voy a ver la mejor manera para solucionar eso. ¿Ok? Quiero que mantengan el orden, por favor, y todo en silencio. ¿Ok? Todo en silencio. Si quieren decir algo de todas maneras, como están todos con sus cámaras encendidas, solamente levantan la mano. ¿Ya? para ayudarle el pase correspondiente. ¿Ok? Solamente para darle el pase. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. Vamos a empezar entonces. Muy bien. Gabriela, ¿Lista? Damas y caballeros, vamos a empezar entonces el día de hoy con nuestra primera exposición del año para el tercer grado de primaria. ¿Ok? Y el primer tema y el primer tema que hemos escogido es My Favorite Pet, mi mascota favorita. Vamos a escucharlo a el primer participante que en este caso es nuestra amiga Gabriela. Gabriela, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. ¿Ya estás lista? Sí, profesor. Muy bien. Gabriela, entonces, nos va a exponer acerca de su mascota favorita el día de hoy. ¿Ok? ¿Listo? Todos en silencio, por favor. No hagan que les baje puntos. ¿Ya? Ahí me gusta el orden, me gusta siempre que todos estén así respetuosos y escuchando siempre cuando un compañero está participando. ¿Ok? Listo. Vamos a empezar entonces. Gabriela, ¿puedes empezar con tu exposición? My Favorite Pet. Adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Gabriela Castillo Garayera, alumna de tercera grasa de primaria. Hoy les voy a hablar de mi mascota favorita. My favorite pet is a cat. It is gadget mi chifoos. That's got in downtown house mi grandma. That's got can air walk can run and home in jam. My pet is my pet is five years old. Muy bien. ¿Y desde cuándo? A ver, ya. ¿Hace gas, Gabriela? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, Gabriela. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Eso es. Hemos escuchado entonces a Gabriela que nos ha dicho su composición en inglés. ¿Correcto? Acerca de su mascota favorita. Muy bien. Ella nos ha contado, Gabriela todavía, activa tu micrófono porque vienen las preguntas, pero te voy a preguntar en castellano, no te preocupes. ¿Ok? Bien. Gabriela nos ha contado que su mascota favorita es un gato y se llama Michifus. Muy bien, Michifus. ¿Es tu primera mascota que has tenido, Gabriela, o has tenido ya otras mascotas? Ah, la única. Además, es que mis primos tenían mascotas y yo lo sé como mascotas que se dan. Y ahí no, ya me olvidé de la clase cómo se olvidaba, cómo se llamaba la otra. Pero la única que conocí es Michifus. Ah, ya, correcto, correcto. Y actualmente solamente tienes una sola mascota ahí en tu casa. No, es la casa de mi abuela. Ah, ya, correcto. Pero, este, Gabriela, deja activado tu micrófono hasta que yo termine de conversar contigo. ¿Ya? No estés activando, desactivando. Déjalo activo. ¿Ya? Hasta que yo te diga que acabamos después de decirlo. ¿Ya? Porque todavía seguimos. Activa tu micrófono. ¿Ya? Dices que Michifus tiene cinco años de edad. ¿Sabes cuándo nació? ¿Qué día es su cumpleaños de Michifus? No. No te acuerdas. Pero más o menos, ¿en qué meses? No. ¿No te acuerdas? No. Se vino solito cuando era chiquitito. Ya todavía yo sabía ver y caminar. Ah, ya. Muy bien. ¿Pero ya no necesitaba ayuda de su mami para alimentarse? ¿O ya comía? Ya comía. Ya comía. Ah, ya. Ah, ya comía. ¿Y tú eres la que le alimenta a Michifus? Alimentaba. Alimentaba. Mi tío tenía desechos de su comida entonces le dábamos. Ah, ya. Muy bien. Muy bien. Gracias, Gabriela, por habernos contado un poquito más acerca de tu mascota. Y bien por la pronunciación. ¿Ya? Listo. Gracias, ¿ah? Muy bien, muy bien, hecho, Gabriela. Gracias. Muy bien. Seguimos. Felicitaciones, ¿ah? A ti y a tus papis también por estar contigo apoyándote. Muy bien. Joseph, a ver, vamos contigo. Siguiente expósitor, señores. Está nuestro amigo Joseph entonces para poder empezar ya con la exposición. Muy bien. Joseph, adelante, por favor. si en caso no está el expositor seguimos con la lista que tengo. ¿Ya? Bien. Joseph a la una. Joseph a las dos. Estaba conectado y contó de cámara. No sé por qué se ha cuidado de la cámara. Está con su papi, creo que acostaba. Algo me ha pasado. Bueno, me lo comunican, ¿ya? Bien. Joseph, nuevamente la una, las dos. Bueno, ya está. Cuando terminan de exponer, ahí está. Joseph. Ahora sí. Listo, Joseph, para poder escucharte. Activa tu micrófono. Muy bien. No le, no le, no le, en la exposición que dijo, pero yo no, yo no me acuerdo mucho de lo que usted dijo y no practiqué en la exposición. ¿Y por qué no has practicado, Joseph? No sé. Bueno, tu compañera, Gabriela, lo ha hecho muy bien, ha practicado durante la semana, ha hecho tu trabajo. No sé mucho inglés. De eso se trata. Nadie nace sabiendo. Poco a poco es ver cómo lo hacemos, ¿ya? ¿Tu trabajo lo tienes hermano? ¿Para que puedas leerlo? Hermano, tu trabajo, pues, ¿lo tienes ahí? Porque tú has hecho el trabajo en castellano y inglés, ¿verdad? Sí tengo proyectos, pero no sé dónde está. ¿Qué me quiere decir, Joseph, que tus cosas están desordenadas, una hoja por acá, un cuaderno por allá y no sabes dónde dejas sus trabajos? Yo sé. Yo me adormo y me olvido de todas mis cosas. Para eso hay que apuntarlo, pues, para eso también podemos tener una libretita, apuntarlo y ponerlo dentro de nuestra computadora y decir, ¿no? mañana exposición de tal curso, leer o hacer esto y esas notitas te van a ayudar a ordenarte mejor. Si es que no lo hacen, no has hecho antes eso, puedes hacerlo ahora, ¿ya? Bueno, pero igual no sé qué nota ponerte. Bueno, listo, voy a seguir. Muchas gracias, Joseph. Seguimos. Ari. Isaías, desactiva tu micrófono, por favor. Estamos en el posicionamiento. Ya, profesor. Un ratito, un ratito, Ari. Ya está. Muy bien. Ahora sí, Ari ya está listo. Ari ya también nos contó algo de su mascota la semana pasada y hoy día nos va a decir entonces su exposición de su mascota. Muy bien. Atentos todos, por favor. Bien. Adelante, Ari. Mi mascota es un hánster. Mi pet es un hánster. Mi hánster se llama Miku y Teanz es Miku. Mi mamá me compró. Mi mascota puede dormir Tepez Canclés. Hace un año a Jear algo. Cuando era bebé when it was a baby. Listo. Muy bien. Muy bien, Ari. Eso es. Muy bien. Gracias por practicar también acerca de tu pronunciación en inglés. Eso es bueno. No te quedas practicado. Muy bien. A ver, vamos a hablar un poquito de tu mascota favorita que es un hánster y se llama Miku. La vez pasada me lo mostraste en una imagen. Muy bien. Y ¿cómo así te animaste a que te compraran un hánster? ¿Dónde viste un hánster? Yo le dije a mamá desde cuando cumplí tres años que quería una mascota y desde ocho años mi sueño se cumplió. Ah, ya. ¿Y cómo así sabías del hánster? ¿Dónde viste un hánster por primera vez? ¿En la tele? Muy fácil. Me he ido con mamá a su clase de Jairo después me he ido a una tienda de mascotas y ahí vi unos hánsters bebitos. Ah, ya. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Me dije a mamá que me comprara una y me compró una hembra, no un macho. Muy bien. Ahí está, Nico. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué es lo que come normalmente un hánster? Mi hánster come zanahorias y semillas de girasol. ¿Quién lo alimenta? ¿Tú o todos los miembros de tu familia? Mi abuelo. Yo no puedo. Ella me muerde. Me muerde, me dice, ¿no? Ya está. Pero qué bueno, qué bueno que también pues le den ese cuidado. ¿Y que lo tienen en una jaula? ¿En qué lugar lo tienen? En un, ¿cómo se llama? Una tina. Ah, ya. ¿Y no se escapa? ¿Dónde sale? No sale, porque es muy grande y menos hay paja. Ah, también. No, es toda la viruta, ¿no? Muy bien, muy bien. Gracias, Ari, por compartir acerca de tu mascota favorita y muy bien pronunciada. ¿Ya? Gracias, muy bien. Gracias. Listo, siguiente. Enzo. Enzo, recordemos que esta es nuestra primera exposición del día de hoy, ¿ok? Nuestra primera exposición de nuestra clase. Enzo. Bien. ¿Estás listo? ¿Ya has escuchado a tu compañera? Ah, una cosa, profe. ¿Quién? En verdad, en verdad, profe, hace una semana o hace unos cuantos días mi tío me, mi tío me regaló un perro, un perrito chiquito que se llama, que se llama negro. Bueno, muy bien, muy bien. Ahora voy a tener que exponer de él, voy a exponer de él. ¿Ya? ¿Está bien? Correcto, no hay ningún problema. Muy bien, ya está. A ver, listo entonces, silencio todos, por favor, para poder escuchar a su compañero, así como lo hemos escuchado también, a Gabriela y Ari, que lo han hecho muy bien. Ahora, el turno para Enzo. Enzo, adelante por favor con tu exposición. Te escuchamos. ¿Qué es un perro? Hay dos. ¿Cómo se llama? Negro, black. ¿Cómo llegó a casa? Mi tío me lo regaló. Mi tío me lo regaló. Mi tío me lo regaló a mí. Puede saltar y correr. ¿Cuántos años tiene? Dos meses. Dos. Two months. ¿Cuántos años tenía cuando llegó? Ocho años. Ocho years. Eight years. Muy bien. Muy bien, Enzo. Ya está. Entonces Enzo nos ha contado acerca de su mascota favorita, que es un perro, y se llama Negro. Y que recién nomás lo han traído. ¿Correcto? Que recién nomás prácticamente ha llegado. Sí, recién lo han traído. Recién lo han traído. Hace unos cuantos días, o hace una semana. Y a ver, cuéntame Enzo. ¿Y es tu primera mascota? No, no. No es mi primera mascota. Yo ya he tenido dos perros, pero se me han escapado y los he regalado. Ah, ya, bueno. De todas maneras. Rita está ladrando, está ladrando. Está fuera. Eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Los ladridos son de negro, entonces. Muy bien. Ahora, dime, ¿y quién le puso el nombre Negro? Eso ya tenía ese nombre, pero... Ah, ya vino bautizado así él. Sí. Muy bien. Ya está. Muy bien. Bueno, de todas maneras, hay que cuidarlo bastante. ¿Y qué está comiendo normalmente? ¿Tú lo alimentas o quién lo alimenta? Ah, él come de todo, pero más le damos croquetas. Claro, también ellos tienen que tener una alimentación balanceada, pues no, de todas maneras, porque no se pueden enfermar. No es recomendable darle, pues, dulces a los animales, ya. No le den nada dulce a los animales. No, no. No le damos nada. No le damos ningún dulce o algo que le pueda hacer daño. Solo le damos... Cosas saludables y croquetas. Ah, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Claro, de todas maneras, para que crezca bien. Muy bien. Y de vez en cuando también es para citarlo, de todas maneras. Muy bien, Enzo. Gracias por compartir eso con nosotros. Gracias. Bien hecho y bien pronunciado. Gracias. Muy bien. Siguiente. El turno ahora para Sofía. Sofía. Ahí está Sofía. Estoy bien abrigada, Sofía. Sofía, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Estás lista? ¿Estás lista? ¿Estás lista? ¿Estás lista? Sofía. Hola. Bien. ¿Cómo estás? A ver, me parece que un ratito... Matías me está levantando la mano. Quiero... Quiero... Que quiere decirme algo. Matías, ¿me quieres decir algo? Sí, profe. Dime. ¿Es en inglés y también en español o solo en inglés? De preferencia que solamente sea en inglés. ¿Ok? Ya. Muy bien. Listo. Ya está. A ver. Sofía, ahora sí. Sí. Atentos, por favor, todos. Igual, en silencio, por favor, para poder escuchar. ¿Ok? Ahora, el turno para Sofía. ¿Qué es? Adelante. ¿Qué es? ¿Qué es? My pet is a dog. ¿Cómo se llama? Is... Name is dog. ¿Cómo llegó a casa? We adopt my pet. ¿Qué puede hacer? My dog. Can. Sir play. Ant. Ant. ¿Cuántos años tiene? Three years. ¿Cuántos años tenía cuando llegó? ¿Cuántos años tenía cuando llegó? Two ones. Cuatro. Girls. Four years. Ajá. My dog. Correcto. Muy bien, Sofía. Muy bien, muy bien. Ya está. Ella nos está contando entonces acerca de su mascota favorita, que es un perro. No te escuché bien el nombre. ¿Cómo se llama? ¿Don se llama? ¿O Tom? No, se llama Dogo. Dogo. Sí, Dogo. Ah, ya, Dogo. ¿Y quién le puso el nombre de Dogo a Dogo? Mi hermana. ¿Por qué? ¿Cómo así? No sé, yo no sé. Ah, ya, bueno, bueno. ¿Y cómo llegó a la casa este Dogo? Lo adoptamos. ¿De quién era Dogo, primero? Deja activo tu micrófono, Sofía. Deja ahí hasta que terminemos de conversar. Estaban... Ya, estaban, 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 estaban en adopción bastantes rojitos. Uh-huh. En el colegio donde trabaja mi mamá. Ah, ya, muy bien. Y ahí ustedes decidieron, pues, adoptar a Dogo. Muy bien. Bien, y dime, y en tu casa, este, ¿hay más mascotas o Dogo es el único? El único. Ah, mira, ve, qué bien, está muy engreído Dogo, caramba, muy bien. Muy bien. Y tú también lo cuidas, tú lo sacas a pasear, ¿tú lo alimentas? Yo lo alimento. Ya. Le doy croquetas. Ah, ya, muy bien. ¿Y quién lo baña a Dogo? Mi mamá. Y cada qué tiempo lo bañan a Dogo, ¿sabes? No, de eso sí no sé. Ah, ya. Bueno, muchas personas dicen que es bueno bañarlo casi dos veces a la semana, los perros, y cuidarlos. Chicos, no es recomendable bañarlo tan seguido tampoco. Lo recomendable es bañarlo... No, porque si no se enferman. Claro, se enferman también, pues. Lo recomendable es bañarlo una vez cada 15 días, ¿ya? Y esto es, ¿ya? De todas maneras. Para ello también, pues, hay cuidados también para que huelan ricos también los animalitos, ¿ah? Sí. Pero hay que tener bastante cuidado de todas maneras cuando es parasita rosa. ¿Ok? Muy bien, Sofía. Muchas gracias por compartir eso y por haberte preparado también para tu exposición. Saludos. Muchas gracias. Muy bien. Listo. Ahora viene Daniel. A ver. Daniel. Hello. Hello, Daniel. Muy bien. Ahora sí. Listo, Daniel. Vamos a escuchar tu exposición acerca de tu mascota favorita. Vamos. En silencio, por favor. Todos. Bueno, les tengo casi como dos. Te escuchamos. Ah, ya. Ya, mi mascota se llama Yuki. Pero lo puse solamente en la compu, ya, pero en una imagen. Ya, pero ahora lo estoy que lo encuentro, porque yo no sé tanto inglés. Profe. No te entendí bien. ¿No lo tienes escrito en tu cuaderno, en tu hoja, como lo hicimos la semana pasada? No, yo lo... Como esto, Daniel. Esto. Claro, porque había una hojita. No, yo lo listé en mi computadora. Sí, esta hojita era, Daniel. Esta hojita se encuentra en mi casa en el colegio. Yo no tengo impresora, así que mejor... Ya, silencio, por favor. Así que mejor... Gracias, Zen. Así que mejor lo hice en la computadora. Y ahora lo sé que lo busco. También. Pero ya debería haber estado listo, este... Daniel, hace rato ha expuesto varios de tus compañeros. Deberías haberlo buscado ya. ¿No está? ¿No lo encuentras? ¿No está? No, sí, también. Yo lo estaba listando antes de que comenzara, pero aún así no lo encontraba. Ya, trata de buscarlo. Me avisa, ¿ya? Sí, por eso. Yo lo estoy que lo busco. Ya, me avisa. Me avisa, ¿ya? Lo he hecho con algunas reglas. Así que mejor voy a esperar o si no voy... A ver, ¿dónde lo has hecho? ¿En Word? Espérate. Lo hice en Libre of Fitset Reuters. Así, así se llama. Ya, bueno, si lo has hecho en Word, hay una opción donde dice abrir también archivos últimos. O si lo has hecho en una página aparte, también puedes ver el historial para que puedas abrir esa última página. ¿Ya? Bien. Me avisas, Daniel, no te preocupes. Acá vamos a avanzar todavía. ¿Ya? Bien, seguimos. Yacel. ¿Profesor? Ahora sí. Muy bien. Yacel, tú sí estás lista, ¿verdad? Sí, profesor. Muy bien. Qué bonito. Qué bien. Bien. A ver, Yacel. Tranquila. Vamos a escuchar ahora. El turno es para Yacel, que nos va a contar acerca de su mascota favorita también. Adelante, Yacel. En silencio todos, por favor. My favorite pet is a dog. Your name is Lulu. I was a band. My dog run and home. Lulu is two years old. I was seven years old when he arrived. Gracias. Muy bien, muy bien. Clarísimo, Yacel. Te he entendido todo, ¿verdad? Muy bien. Muy bien pronunciado también lo de inglés. Gracias por haber practicado. Yacel, ¿cuánto tiempo has practicado durante la semana acerca de tu lectura? Cuéntame. Deja activo tu micrófono. He practicado todos los días para podérmelo aprender. Muy bien. Qué bueno. Te felicito. ¿Y quién más te ha apoyado? Tu papi, tu mamá. ¿Quién más te ha apoyado en casa? Mi mamá. Ah, ¿y a tu mami también sabe un poco de inglés? Sí. Qué bueno. Muy bien. Se nota que se ha preparado bastante. Bueno, ahora volvemos a la exposición. Tú tienes un perro que se llama Lulú y tiene dos años de edad, me dicen, ¿no? Muy bien. ¿Y cuál es su plato favorito de Lulú? ¿Qué es lo que le gusta más comer a Lulú? Ah, le gusta su croqueta, pero también le damos a veces pollito, pero poquito nomás. Ah, ya. Muy bien. ¿Y de qué tamaño Lulú? Más o menos. Mediana. Ya, mediana. ¿Y ella tiene un lugar donde dormir o duerme con ustedes en tu cama? No, tiene su cama. Ah, ya. ¿Y respeta eso ella? ¿Siempre se duerme ahí o duerme en cualquier lado? No, sí duerme en su cama. Ah, ya. Muy bien. Eso es prueba de que ustedes lo han ordenado bien, lo han adiestrado bien y le han enseñado dónde dormir, dónde hacer también sus necesidades, ¿verdad? Sí. Muy bien. Qué bueno. Te felicito, de todas maneras, por cuidar muy bien de tu perrita, de Lulú, y que sigan cuidándola bien, de todas maneras, pues, con ese cariño, con ese amor, porque las mascotas también necesitan ese cariño también de todos nosotros, ¿ya? Muy bien. Gracias, Gisela. Muy bien. Gracias. Muy buena tu exposición. Ah, te felicito a ti y a tu mami. Muy bien. Muy bien. Excelente. Matías. Vamos con Matías. Luego viene Olé, Isaías, Cristi. ¿Ya? A ver. Bien. Matías. ¿Ya está listo, Matías? Muy bien. Silencio, por favor. Vamos a escuchar a nuestro amigo Matías, entonces, que hoy también nos va a hablar acerca de su mascota favorita. Adelante, Matías. Dale. Mi perro vive en mi casa. Me lo regalaron cuando llegó. Y lo último es, que no me recuerdo qué año fue, pero que me lo regalaron. Y me lo dieron, no sé cuántos años he tenido. Creo que ya hace dos años, sí. No, no, no lo he encontrado en las fotos. Ya. Eso te falta hacerlo en inglés también, ¿no? ¿Lo tienes en inglés? Para escuchar. Acá yo no lo tengo en Word. Ya, bueno. A ver, ya. Muy bien, Matías. Pero, de todas maneras, sí hemos escuchado algo de tu mascota. Y también he escuchado también algo de tu pronunciación en inglés. Muy bien. Dice que tienes un perro. ¿Cómo se llama él? Activa tu micrófono, Matías. ¿Cómo se llama tu perrito? Bader. ¿Bader? ¿Bader? Bader. ¿Y quién le puso ese nombre? ¿O por qué le pusieron Bader? Porque era negro. Ya. Y cuando veíamos películas, nos colocamos ese nombre. Bader. Ah, ya. Muy bien. ¿Y con quién le pusieron ese nombre? Ah, nos colocamos de acuerdo con la familia y nos colocamos Bader. Ah, ya. Correcto. Muy bien. ¿Y cuántos años tiene Bader? Tengo pegados a uno. Ya, muy bien. ¿Y qué travesuras se ha hecho, Bader? ¿Te acuerdas? Ah, alas cago en la pared cuando tenía miedo. Ya. Y después tomaba las cosas con mi papá. Todas las herramientas se llevaba, su cosita. Y después no sé qué así. ¿Alas escondía? Ya, muy bien. Pero bueno, bueno. Ella, la edad que tienen ellos, ¿no? Los primeros años, sobre todo, puede estar siempre por ahí, corriendo, haciendo travesuras y todo ello, ¿no? ¿Y él es bastante juguetón? No mucho. Sí, es juguetón. Ah, ya. Muy bien. Sí, es juguetón. Con juguetón. ¿Y con qué juega bastante? ¿Con qué juega? Ah, con su... Acá como me lo regalaron, acá tenía otro perro. Y voy a juguetón. Ah, ya. Muy bien, muy bien. Que jueguen juntos. Tiene un amigo ahí, entonces, para compartir varias cosas. Muy bien. Muchas gracias, Matías, por tu exposición, ¿ah? Muy bien. The Blader. Muy bien. Ya sé qué película es. Obviamente, donde conseguió ese nombre. Muy bien. Seguimos. ¡Olé! ¿Dónde está mi amigo Olé? El turno para... ¡Olé! Entonces... ¡Uy! ¡Olé! ¿Se fue? ¡Uy! Bueno, Olé se desconectó. Olé se desconectó. Por lo tanto, si Olé se ha desconectado, vamos a... Claro, sí. Obviamente que sí, esa película es. Bien. Y si Olé se ha desconectado, vamos a seguir. Y el turno es ahora para Isaías. ¿Ok? A ver. Isaías, ¿estás? Sí está, Isaías. A ver. Isaías. Activa, por favor, tu micrófono para poder escucharte, ¿ya? ¿Estás? ¿Isaías? Activa tu micrófono, Isaías. Sí, sí. Ahora sí, Isaías. Muy bien. A ver, Isaías. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Hiciste tu trabajo? Cuéntame, Isaías. Cuéntame. ¿Qué pasó? Iseías, cuéntame, ¿qué pasó con tu trabajo? Iseías, puedes hablar, ¿verdad? Sí, pero. Ya, cuéntame, ¿qué pasó con tu trabajo? No he hecho. ¿Por qué no has hecho? Cuéntame. ¿Qué pasó? ¿Por qué no has hecho tu trabajo? Dime. Acá estamos para escucharte, para ayudarte también. No te estoy llamando la atención, simplemente te estoy preguntando. ¿Qué pasó? ¿Por qué no has hecho tu trabajo, Isaías? ¿Qué pasó con tu trabajo, Isaías? Ah, no. ¿Qué pasó con tu trabajo? ¿Qué pasó con tu trabajo? ¿Qué pasó con tu trabajo? Sí, profe. Yo recuerdo que tu mami te dijo que hicieras el trabajo, y tú dijiste que lo ibas a hacer. ¿Por qué has hecho el trabajo? Ah, no. Tu mami te quiere mucho, tu mami espera siempre que hagas bien tus cosas. Profe, lo dice, pero en castellano. Ah, te ha faltado traducirlo al inglés, ¿verdad? Ya, a ver, dímelo en castellano y seguís, a ver. Para que tu mami también se ponga contenta. ¿Ya? A ver, dímelo en castellano. ¿Ya? A ver. Para escucharte. ¿Bien? Isaías, vamos. Activa tu micrófono, Isaías. Quiero que me cuentes en castellano acerca de tu mascota favorita, ¿ya? A ver. Que cuentes acerca de tu trabajo, ¿ya? Es un conejo. ¿Cómo se llama? Mato. Pero activa tu micrófono, Isaías. No te he escuchado nada, se ha hablado muy rápido. Activa tu micrófono, ya. Ahora sí. Déjalo ahí activado nomás, ¿ya? Es que es un conejo común. Es que, Isaías, hablas tan rápido que no te escucho. Activa tu micrófono, Isaías. No te he dicho que lo desactives. Lo único que te he escuchado es que tu mascota es un conejo. ¿Qué más? Está activado, profe. Solo te escuché que tu mascota es un conejo. ¿Qué más? ¿Cómo se llama, Mato? Ya. ¿Cómo llegó a casa? Mi mamá me lo compró. ¿Qué puede hacer? Salcar, correr, correr y dormir. ¿Cuántos años tiene? No tiene años. Tiene meses. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tenía cuando llegó? Ocho. Ya está. Muy bien. ¿Y cuántos meses tiene Mato, entonces? No tiene meses. Tiene días. Ah, tiene días. ¿Y tu mami te lo compró? Tiene 10 días. Ya. ¿Y tu mami te lo compró, me dices? Tiene 10 días. Ya. Pero no lo tengo. Ya. ¿Pero lo compró tu mami? ¿Ah? Ya. ¿Y cómo así te lo compró? A ver, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Tú se lo pediste? ¿Cómo así compró a un conejo? No. Un señor lo estaba vendiendo y mi mamá me dijo, si me portaba bien, me lo portaba. ¿Y te portaste bien? ¿Y te portaste bien? ¿Me seguías? ¿Ah? ¿Y te portaste bien por eso te lo compró? ¿Verdad? ¿Sí? Ya está. Muy bien. ¿Y a ti te gusta, entonces, que te premien cuando haces algo bien? ¿Sí? Ya. Muy bien. ¿Y ahora qué quisieras que te compren, por ejemplo? ¿Para Navidad? ¿Para tu cumpleaños? ¿Qué quisieras tener? ¿Qué es lo que más quisieras recibir? Perro. Un perro. Muy bien, muy bien. ¿Y qué crees que te va a decir tu mami? ¿La mami? Ah, que sí. Que sí te lo va a comprar, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que tienes que hacer tú para que te puedan comprar ese perro? Portarme bien. Portarte bien. ¿Qué más? ¿No crees que también es bueno hacer tu tarea? ¿Hacer tus trabajos? Sí, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Isaías. Yo quiero que esto de aquí sí lo hagas en inglés. ¿Ya? ¿Ya? Por favor, trata de hacerlo, ¿ya? En la semana. Tienes una semana más para poder hacerlo y presentarme la otra semana. ¿Ok? Pero yo quiero que tú me digas si lo vas a hacer o no. ¿Ya? ¿Vas a hacerlo? Para darte la oportunidad. ¿Vas a hacerlo, Isaías? ¿Tú quieres que tu mami se ponga contenta? ¿Tú la quieres mucho? Eso sería una buena forma de decirle que la quieres. Cumpliendo con tu trabajo. ¿Ya? ¿Vas a hacerlo, Isaías? ¿Tú la otra semana? ¿Sí? Sí. Muy bien, Isaías. Muy bien. Aplausos a tu compañero, por favor. Para Isaías. Todos, todos, todos. Muy bien. Eso es. ¿Ya? Y te esperamos la otra semana para poder escucharte lo mismo de tu mascota, Matt, que es un conejo. ¿Bien? Así que, en inglés, por favor, Isaías. ¿Ya? Listo. Debería una oportunidad. Bien. Ahora sí. ¿Cristi? ¿Dónde está Cristi? Muy bien. Listo. Ahora sí. Silencio. ¿Cristi? ¿Dónde está Cristi? ¿Cristi? Nataniel. A ver, ¿está? Sí estaba. A ver. Chicos, déjenme escribir en el chat, por favor. Voy a desactivarlo mejor, ¿ya? 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 Ya está. A ver. ¿Nataniel está? Falta Nataniel. Falta Olejo. En este caso, Cristi, ¿no? Hay una compañera también de ustedes, Yanelis, que también me ha pedido permiso el día de hoy porque ha tenido que dejar de urgencia, pero ya de todas maneras ya conversé con su madre, ¿ok? A ver. No sé. Solamente me faltan ellos. Los demás ya, ya tendrían que estar listos. Oleg, Cristi, o hay mensajes en el WhatsApp, ¿no? A ver. Voy a ver acá. ¿Sí que hay algo? ¿Por aquí en el WhatsApp? Nada. 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 Muy bien. A ver. Nada, ¿no? Bueno. Bueno. Bueno, chicos, a ver. Yo he tratado de verdad de complacerlos a todos ustedes. De todas maneras, darle toda la paciencia, ¿ya? Para que ustedes puedan hacer su trabajo, ¿ok? Han tenido bastante tiempo, ¿ok? Ah, ¿verdad? Daniel, ¿ya encontraste tu trabajo? Todavía. No, no se puede. No lo puedo encontrar. ¿Y ahora qué hacemos? Parece que algo lo bloqueó o algo así. Ya. ¿Y qué hacemos, Daniel? A ver, Daniel. Se dice, si está en manos, no se puede. Ya. No se puede entrar. Así. Ya, ya, Daniel. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué solución me das? A ver, dime. No sé. Sí sabes. Dime, a ver. ¿Qué hacemos? A ver. A ver, solamente copiarlo y después decirlo todo en inglés en una hoja y listo. Ya. Y eso, ¿cuánto te va a ser mejor en hacerlo? A ver, si mi papi se tarda cinco horas en trabajar, mi mamita. Casi como un día. Ya, correcto. ¿Lo puedes tener listo para la otra semana, por favor, Daniel? Ya. ¿Ya? Por favor, ya. Solamente me falta, solamente espero que mi hermanito menor Diego no lo rompa nada. Pero, ¿cómo va a romperlo? Si no lo vas a imprimir, no dice. No dice que no tienes impresora. Lo vas a hacer simplemente en la computadora. No tengo impresora. No, yo ya no lo puedo poner eso. Ahora eso ya está bloqueado. Yo ya no lo puedo escribir. Bueno. Trata de ver la solución y guardar bien tu trapo. Ahora se lo voy a poner en una... El mayor miedo es que mi hermanito Diego lo rompa. Ah, bueno. Pero puedes ponerlo en un lugar donde él no llegue, ¿no? Para que no lo pueda, pues, este... No, él está siendo un niño ya prodigio. Es inteligente. Ah, mira. Pone una silla y le pone y coge la plumón y las hojas todo. Es un niño prodigio. Ya está para NASA, ¿ya? Entonces, ¿ya? No es que él nació casi como prematuro, casi muere. Igual mi mamá. Ya, bueno. Pero, de todas maneras, hay que tratar de ver las maneras para solucionar también, ¿ya? Bien, listo. Ok, gracias. Te espero la otra semana, Daniel, por favor. Y también con Isaías, ¿ya? Para hacer el trabajo. Listo, muy bien. ¿Yaciel, me ibas a decir algo? Sí. Ya tiene el trabajo. Dime, Yaciel. Yaciel, dime. ¿Va a haber nota de esto y va a estar en el PANMOS o no? Ah, verdad. Bueno, buena pregunta de Yaciel, de su compañera. ¿Dónde va a estar la nota? Muy bien. ¿Dónde va a estar la nota? De usted. Bien. Sí he puesto para calificar esto de las intervenciones. Y chicos, quiero compartir esto con ustedes. Miren. A ver. A ver. Miren. Yo les he puesto en el PANMOS. Mira. Ahí está. My favorite pet. Mi mascota favorita. Exposición. Y he puesto tres, mira, tres actividades en el foro. Mira. ¿Qué dice la primera? La primera pregunta es, ¿qué te parecieron las exposiciones de tus compañeros? Porque obviamente tú has escuchado todas las exposiciones y las vas a responder en castellano. ¿Ya? Y me vas a contar, ¿qué te parecieron las exposiciones de tus compañeros? ¿Ya? Esa es la primera actividad. Que también es con nota, obviamente. ¿Ya? La segunda actividad dice, ¿cuál exposición te gustó más? ¿Correcto? La siguiente pregunta es, ¿cuál exposición te gustó más? Muy bien. Tercera actividad de el PANMOS en el foro. Recuerda que lo vas a hacer en castellano nomás, ¿no? Vas a responder en castellano. Bien. Y la última es, ¿qué te pareció más difícil? Ahí quiero que me cuentes. ¿Qué te pareció más difícil? ¿Traducir o exponer en inglés? ¿Por qué? Ahí me vas a decir, me vas a contar. Profesor, más difícil se me hizo traducirlo. Profesor, más difícil a mí se me hizo hablarlo en inglés. Leerlo en inglés. Eso quiero que me cuentes. ¿Y por qué? ¿Ya? Esas son las tres preguntas que hay en el PANMOS, en el foro, como actividad. Lo van a responder en castellano. ¿Ok? Y obviamente, les voy a anexar ahí la nota de ustedes, obviamente, de la exposición de hoy día. Muy bien. ¿Alguna pregunta? A ver, vamos por partes. Primero, a ver, Gabriela, dime. Profesor, hice nuestro Word, está malogrado. ¿Qué hacemos? ¿Word? Para poner la nota y al Patmos, subirlo. Porque un día yo no pude hacer la foto que hicieron de los animales favoritos. Ya, a ver, Gabriela, yo no estoy pidiendo que manden archivo, ¿ah? Yo no estoy pidiendo que suban un archivo de Word, no. Ustedes mismos, en el foro, ahí nomás pueden responderlo, ¿ya? Ahí nomás puedes teclear. No hay problema con tu teclado y nomás puedes escribir todo, ¿ya? No con Word. Ya, profesor. Muy bien, gracias. A ver, Yacel, ¿me vas a decir algo? Sí, profesor. Usted nos va a dejar eso y nosotros lo tenemos que escribir. ¿Nos va a poner una nota o solamente eso ya queda para...? Son tres notas ahí. ¿No es cierto? Son tres notas que vas a recibir ahí. Muy bien. ¿Ya? En castellano nomás, ¿no? No es en inglés, en castellano. Ahora sí. Daniel, dime. ¿Qué es lo que pasa? Y si el Zoom no funciona, ¿se me logra? O si nuestros padres y nuestros padres van a ponerlos, ¿están en el hospital ahí? A ver, el Patmos está ahí activo, lo que es la plataforma Patmos, ¿ya? El Zoom no tiene nada que ver con la tarea, ¿ya? Porque vas a entrar al Patmos, vas a entrar al foro y vas a contestar, ¿ya? Ahí escribir la respuesta. ¿Ya? No vas a tener que entrar al Zoom. Pero si no aparece... Correcto. Si alguno tiene alguna dificultad para escribir, para encontrar esto, por favor, yo ya les dije, tienen que comunicarse con la persona encargada de las herramientas de cómputo. No, profesor, mis padres están ahí, se van al hospital porque mi abuelito está enferma. Tengo dos abuelitos, mi abuelito está enfermo, así que... Y me quedo con mi abuelito, Polito, que él no sabe nada de internet. El fallo es el único que puede, pero ahí ves que él también no está ocupado. Ya. En el momento que se desocupe, por ahí puedes tratar de decirle que te deje abierto el Patmos y que te indique cómo vas a ingresar. ¿Ya? Por eso, pues, trata de por ahí de decirle de todas maneras cómo te puede indicar. ¿Ya? Ya. O él se lleva la computadora. Él se lleva la computadora. Yo uso la otra, pero yo no sé. Pero esa es antigua. Casi como hace... Antes que mi hermanito Diego naciera y hace cinco años también esa computadora recién la trajeron, así que yo ya no sé. Pero antes jugaba con eso, pero pasando los años ya me olvidé cómo se funciona. Ah, ya. Ya bueno, pero trate de buscar la solución. ¿Ya? De todas maneras, en el momento. ¿Ya? Bien. Joseph me va a decir algo. Ok, Joseph, dime. Profesor, usted dijo que ponga, yo hice, yo hice, ya, para exponer. ¿Puedo exponer, profesor? ¿Ya lo tienes en inglés también? Sí, sí, sí. Profesor sí. A ver, rapidito, porque tengo que tener un minuto. Vamos, dale. Te escucho. Ya, profesor. ¿Qué es mi pet dog? ¿Qué es tu nombre? Toby. Yo, ¿diste tu pet dog? No, they have asked, tap, air, prophet, tap, name, jam, rum, bye. ¿Cómo, hoy, are you? Tú, tú, yo. Ya, profesor, ya terminé. Bueno, ya. A ver, tu perro se llama Toby. Muy bien. ¿Y cuántos años tiene Toby, dices? Dos años. Dos años. ¿Y cómo llegó a la casa Toby? Nos regalaron. ¿Quién? ¿Quién? Una hermana de mi papá. Ah, ya. Ella le regaló a ustedes a Toby. Muy bien. ¿Y quién cuida a Toby en tu casa? Ella no está. ¿Cómo? Yo lo cuidé con mi hermana cuando éramos pequeños. ¿Ya no está Toby con ustedes? No, ya no, porque lo regalamos a otras personas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues, porque yo le quería mucho a Toby y mis papis no querían que esté aquí con nosotros. Ay, caramba. ¿Y ya no tienes mascota ahí en tu casa? ¿Ah? ¿Ya no tienes mascota en tu casa? Tenía un gorito. ¿Y ahí? Dos goritos y tenía cinco perritos antes. ¿Y tampoco están? ¿Ah? ¿Tampoco están? No. Por eso te digo, ¿ya no tienes mascota ahora en tu casa? No, pero me van a comprar. Ay, ay. ¿Qué te van a comprar? ¿Qué mascota? Perrito. ¿Otro perrito? Muy bien. Es una siembra. Muy bien, pero también, obviamente, para que lo críes bien, ¿ya? De todas maneras, en mi casa. ¿Bien? Listo. O capaz tu casa es muy pequeña, ¿no? Hay un espacio para... Sí. Sí, es grande. Mi pie es grande en mi casa. Ah, ya. Entonces también va a vivir bien. De todas maneras, es tu mascota. ¿Ok? Bien, Joseph. Gracias, pero trata de siempre hacer, por favor, tus trabajos a la hora. ¿Ya? Muy bien. Solamente, bueno, Daniel y nuestro amigo Isaías, que les he dado la oportunidad para la próxima semana. ¿Ok? A Cristi no sé nada. No sé qué ha pasado. No sé por qué no me responde. Sí estaba siempre ahí conectada. Bueno, ya veré en el transcurso que me mandé un mensaje para darle la oportunidad para la próxima semana. Pero no puedo hacer, pues, dos semanas con una exposición también, chicos. ¿Ya? Hay que también avanzar otros temas. Ya me están diciendo también que por ahí avanzaré el libro. Y, obviamente, no podemos estar así. Tenemos que ser responsables también con nuestras actividades. Ya yo lo felicito a todos ustedes, los que han hecho muy bien su trabajo el día de hoy. Y, obviamente, pues, se han esforzado durante toda la semana y han practicado bastante. Más adelante va a haber otra exposición. Más adelante habrá otra exposición. Y otro tema interesante para que ustedes también puedan prepararse de la mejor manera. ¿Ok? Así es que, por favor, traten de seguir siempre con esa responsabilidad. Traten de seguir siempre con ese ímpetu, con esas ganas de hacer bien las cosas. Porque es el mejor regalo que le podemos dar a nuestra mami, a nuestro papi. ¿Ya? Ahora recordemos también que ya estamos en la semana de el día del... Padre. Padre. El día del padre. Padre. Claro. Del pito, del papacito. Claro. Eh, profesor, una pregunta. ¿Nos puede enseñar una canción en inglés para cantar en el día del padre? Oye, podría ser, ¿no? ¿Verdad? ¡Ay! Porque sé que la rienda es toda gafi. Pero no, pero lo que pasa es que ahorita no tengo tiempo. En todo caso, en todo caso, yo voy a conversar con su mis para que les pase el link para que ustedes puedan practicarlo en casa. ¿Ya? Así que el día del padre. Sí. Mi, profe, pero ¿qué vamos a hacer? Ah, no, no. Solamente para ustedes, para que ustedes puedan decirles a su papá si tienen tiempo, ¿no? De todas maneras, no es obligatorio. ¿Ok? Pero de todas maneras sería bonito compartirles también algo bonito, algo interesante. ¿Ya? Claro. Ahora recordemos que si no hay para un regalo, ¿ya? Ah, sí, profe, yo le tengo un regalito a mi papá. Ya, si no hay para regalarle algo, material, así para ir a comprar porque no se puede salir. Lo que podemos hacer es hacer una manualidad, tal vez una carta, algo bonito escrito por ustedes. Y darle un abrazo muy, muy fuerte a tu papi porque de todas maneras ellos son los que se esfuerzan también para llevarle a su gente a la casa, para trabajar y todo ello. Así que traten siempre de... Eso me voy a decir que soy de militar, profe. Muy bien, así que traten de todas maneras de abrazar. Para eso, cuando mi padre gusta militar, él va a entender cómo es militar. Muy bien, Daniel, ya está, correcto. Bien, traten siempre de abrazarlos también, darle un beso, un abrazo, porque ellos también pues necesitan ese cariño de todos y cada uno de nosotros. Así es que cuiden bastante a su familia también, sigan con estos cuidados o estos protocolos de salud para verlos a ustedes sanos nuevamente, porque muy pronto ya pasará esto y volveremos a estar pues en nuestras clases, en nuestro salón, muy pronto, muy pronto. Así es que hay que seguir trabajando así de esta manera y poco a poco seguir esforzándonos también. Bien, listo, nos vamos entonces, nos despedimos, hasta la próxima semana, oportunidad pues para las personas que por ahí no pudieron hacerlo, pero yo sé que sí lo van a hacer. ¿Ok? Bien chicos, entonces hasta la próxima semana, cuídense bastante, sigan bien, y un abrazo para sus papis también. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Felicidades a todos los que han hecho su trabajo! ¡Nos vemos entonces! ¡Cortamos las transmisiones! 5, 4, 3, 2, 1 Bye chicos, hasta la próxima semana Bye